Bueno, justamente hablando de Beriboni, está en línea de teléfono. ¿Qué tal? Eduardo, Jorge, a la nata le habla. ¿Cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Jorge? Buen día. Bien. Bueno, cuéntenos qué está pasando, por qué están protestando y qué quieren. Bueno, protestando por todo lo que ustedes acaban de decir. Por la situación social que se agrava violentamente y con una política fiscalista de parte de la ministra que coincido con lo que recién decía la periodista, tiene el sello de la presidenta. Ahora no pueden decir que no tiene las huellas digitales de la vicepresidenta. Sí, claramente ha sido un consenso entre los tres sectores del Frente de Todos, un acuerdo para nombrar una ministra que claramente profundiza el camino del ajuste, el camino del ataque a los trabajadores, que está generando una reacción, como también comentaban ustedes, que está produciendo una crisis en las propias filas del Frente de Todos. Gente que hasta hace poco nos miraba con recelo cuando salíamos a la calle, ahora nos dice, che, tenían razón, vamos a ir con ustedes. Y me estoy refiriendo concretamente a Grabois, a la UTEPA, a los movimientos sociales oficialistas, que ayer, por ejemplo, nos invitaron a esta asamblea, es ahí donde yo hablé, en asamblea de los trabajadores de la economía popular que con Gocograbois, y van a venir hoy a nuestra movilización, que tiene reclamos muy puntuales, inmediatos, como el de un bono de emergencia para los jubilados de la mínima, para los trabajadores precarizados y aquellos que son monotributistas de la categoría más baja, una especie de IFE. Que englobe a todas las personas con ingresos muy bajos, que son los que más han sufrido esta especie de espiral inflacionario casi cotidiano. Todos los que vamos a comprar, hemos visto cómo los aumentos fueron brutales en los últimos días, inclusive, hora a hora aumentaban los precios con la preocupación que eso significa para gente que cobra una vez por mes. Y por lo tanto no puede. No sé si usted escuchó las declaraciones del Cuervo Larroque respecto de cómo está la provincia. Fueron como bastante dramáticas. Yo no tengo acá la cita textual, pero digamos, él decía, esto está por explotar. Para decirlo rápido, acá el gobierno tiene que ver, el conurbano no da más y solo le ponemos curitas. ¿Usted coincide con esa...? No, mire, ocurre lo siguiente. Yo lo que le diría es que él gobernó dos años en la provincia de Buenos Aires, es el ministro de Desarrollo Social de la provincia de Buenos Aires, y nadie conoce la acción del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia de Buenos Aires. Nadie conoce ninguna acción excepto el desalojo de Garnica. Así que, bajate del caballo, bajate del asiento que es fotocarné, Larroque, porque claramente no hizo nada contra esto. No, lógico, porque alguien puede hablar desde algún lugar que tuvo algo que ver con la solución del problema o luchar contra los problemas que había, pero Larroque no es precisamente el que hizo eso. Por lo que conocemos a Larroque en la provincia de Buenos Aires, por los desalojos de la provincia de Buenos Aires, especialmente el de Garnica. Así que medio me indigna que alguien se coloque como afuera. Hablan como habla a veces la Presidenta, porque el gobierno, señora, lo integra usted el gobierno, no le eche la culpa a nadie. El gobierno es usted también, porque parece que hablarán desde afuera. Yo no creo que exista esto que dice Larroque en el sentido de lo que fue el 2001. Hay mucha bronca, y hay mucha bronca de los propios. Esto creo que es lo que más les preocupa. Es decir, ayer estuve en una asamblea, en lo que más me llamó la atención, porque era gente que votó claramente al frente de todos, las bases, me llamaba mucho más la atención lo que decían las bases que los dirigentes. Las bases decían lo mismo que dicen nuestros compañeros en los barrios. Esto no va para nada. Este salario no se puede vivir, esta situación es invivible. Esto decían que venían a ayudarnos a nosotros y terminaron siendo peor que los anteriores. Con lo cual claramente hay una ruptura ahí también. Ahí Graboy lo coloca en términos más políticos. Dice, se ha roto el contrato social del 2019. No sé, qué sé yo, Rousseau está un poco lejos de todo esto. No creo que sea el contrato social el problema. Si no, es una cuestión más cotidiana, más necesaria para la gente. No se discute el salario. En la Argentina no se discute el salario. La CGT y la CTA no sé qué discuten. No sé qué se dedican, porque el primer problema que tienen la CGT y la CTA, los sindicatos, es el salario. Ese es el primer problema que tiene un sindicato. No sé qué discuten. Ahora dicen que se van a reunir. Esperemos que discutan el salario. Porque el salario en la Argentina es hoy la variable de ajuste. Siempre se dijo eso. No queremos que el salario sea la variable de ajuste. ¿Qué ocurre? El salario es la variable de ajuste. ¿Qué dice la CGT? Nada. Ni una palabra. Entonces, no estamos buscando eso también. No queremos que el problema se resuelva con planes. Jorge, ya lo habíamos discutido. Sí, sí. Y con nuevos proyectos de salario universal. Otra vez, otro programa más de salario. Antes se llamaba Argentina Trabajo, ahora se llama Potenciar Trabajo. Se llamó Jefes y Jefas. O sea, hace 20 años que discutimos lo mismo. Es una cosa de loco. Hay un momento en que un asquío, por lo menos para gente como yo, que tengo 63 años, estoy harto de escuchar planes que dicen, a ver cómo discutimos un nuevo subsidio. Pero nosotros creemos que la única salida es el trabajo y hay que discutir eso en la Argentina, ¿no? Ya sin subsidio. Jessica. Lógicamente, en la emergencia necesitamos este bono para los jubilados, para los precarizados. Necesitamos que estas compañeras y compañeros sean asistidos porque están en una situación de mucha gravedad. Belibón, ¿y qué tal? Jessica, vos si soy. Usted antes se diferenciaba o marcaba una distancia con el Cuervo a la Roque, pero lo que se empieza a ver en la calle es una especie de alianza en la protesta entre el kirchnerismo y el trotskismo, o la izquierda. Uy, qué complejo eso, el kirchnerismo y el trotskismo. No, no, acá no hay una alianza de kirchnerismo y el trotskismo de ninguna manera. Una radio me dijo, ustedes parece que se estuvieran acercando a Cristina. Me corto los dos pies y las dos manos antes de acercarme a Cristina. No, no hay nada más lejos. Ahora, las organizaciones sociales con trabajo en el territorio, no el Cuervo a la Roque, sino las organizaciones sociales con trabajo en los barrios, se están acercando cada vez más a la idea de luchar. Que no tiene nada que ver con un acercamiento de la cámpora al Partido Obrero. Nada que ver, ni cerca, porque le reitero, y eso se lo diría seguramente también Néstor Pitrola, Gabriel Solano, Romina del Plá. Antes de acercarnos políticamente al kirchnerismo, preferimos andar en silla de ruedas, claramente. Si no está la cámpora, hoy no está la cámpora, pero sí hay otras agrupaciones que sí son kirchneristas. Pero porque tienen un trabajo en el territorio y hay una presión enorme por abajo de que esto no va más. Pero eso no significa ningún acercamiento político. Al revés, nosotros denunciamos a Cristina como parte de la ofensiva contra las organizaciones, que ha significado una judicialización enorme, no contra nosotros especialmente, pero contra las organizaciones con más de 50 allanamientos. Eso lo lanzó Cristina cuando dijo, las organizaciones esto y aquello, y hacen esto y aquello, y resulta que, como le gusta decir a la vicepresidenta, empoderó a los jueces para que persigan a las organizaciones sociales, y hubo más de 50 allanamientos a comedores populares. Parece que el delito ahora pasa por los comedores populares en la Argentina. Ha cambiado, ¿no? Es el narcotráfico... Sí, perdón. Eduardo, Cecilia Buflet, ahora... ¿Qué tal, culo? Usted describía recién lo que decían las bases ahí en Constitución. Ahora, ¿cómo es tu diálogo hoy con Grabois? Porque así como vos cuestionás duramente a Cristina, Grabois toma una posición en la que cuestiona algunas cosas del gobierno, pero trata siempre de rescatar a Cristina Kirchner. ¿Cómo estudiaron con él? Se lo resumo en una frase. Juan, dejá de hablar de Cristina y salí a la calle a luchar por tus compañeros. ¿Y qué le dice? Es que está saliendo. Ellos ya anunciaron una marcha... Me está haciendo más caso a mí que a Cristina toca. Porque está saliendo a luchar cuando Cristina no quiere que salgamos a luchar. Por eso dijo en uno de sus últimos discursos, acá el problema son los que salen por la 9 de julio a cortar la calle y lo hacen con banderas políticas. Así que les preocupo a las dos cosas. Que luchemos contra el ajuste de su gobierno y que además lo hagamos con banderas políticas. Le comunicamos a la señora que además de ser trabajadores, también pensamos un poquito de política. ¿Qué vamos a hacer? Cometemos ese pecado. Grabois está más cerca hoy de salir a la calle a luchar que de lo que dice Cristina. Que es que reforcemos a los intendentes y a los gobernadores y ataquemos a las organizaciones sociales. Juanjano. Belivoni Gonzalo Sánchez lo saluda. Buen día. Dijo dos cosas, dos conceptos. La idea de luchar está cada vez más presente en las asambleas, en las conversaciones. Que hay una enorme presión desde abajo. Yo estaba pensando en el tema de la paz social. ¿Por qué todavía no se rompió la paz social en la Argentina si los diagnósticos son peores que los del 2001? Mire, bueno, es relativo lo de la paz social. Si usted le dice a nuestros compañeros hoy que estamos en una paz social, pues agarra un ataque. Porque no paramos de movilizarnos, hacer marcha, cortar la calle, hacer acampe. Al revés, nos critican por precisamente no respetar, entre comillas, la paz social. Porque lo que ocurre es que hay un canal que es, en este momento, el movimiento piquetero independiente, que inclusive le trae un problema a las organizaciones oficialistas. Porque hay gente que dice, bueno, mira, si ustedes no van a luchar, me voy con los que luchan. Entonces se engrosan las filas de los que luchamos en la calle. La paz social es un concepto que no puede estar escindido de la realidad social. La realidad social no es de paz. Es bronca y eso no es paz. Pero vio que dicen que en 2001, que estamos peor que en 2001, digo, y bueno, evidentemente en 2001... Igual, perdón, Gonzalo, en 2001 había gente de la política fogoneando el quilombo. Claro, sí. Gente vinculada al gobierno fogoneando el quilombo. Es cierto. Es probable que también sea así, pero también había menos contención. Eso también es cierto. Es decir, había menos programas que contuvieran, de alguna manera, y menos organizaciones oficialistas. En el 2001 no había organizaciones que dependían del gobierno. Las organizaciones piqueteras eran todas independientes. Después vino Cristina y los contó. Contó una cantidad de organizaciones, bueno, dándole lugares en el gobierno, ofreciéndole cosas y todo lo demás. Contó una cantidad de organizaciones y ahí se dividió el movimiento piquetero. Entre los que seguimos independientes de los gobiernos y los que se metieron a incorporarse a gobiernos que para nosotros nos ayudaban a los trabajadores. Raúl. ¿Cómo le va Belibón y Rolando Garbano nos saluda? Ahora, vuelvo con la pregunta, está claro que usted dice yo, antes que aliarme con Cristina o acercarme a Cristina, me corto las manos, pero ustedes están ahora muy cerca de Grabois, que es Cristina, y de alguna manera da la sensación de que Grabois está jugando para horadar a Alberto. ¿Usted no teme ser funcional justamente a esta interna del kirchnerismo entre cristinistas? Me dijeron tantas veces funcional que ya no sé a qué es funcional. Bueno, por eso le pregunto, porque hay quien dice que ustedes son una franquicia del kirchnerismo, por eso se lo pregunto. Una franquicia, en términos casi comerciales. No, mire, cuando salíamos con Macri nos decían que éramos funcionales al gobierno, al kirchnerismo. Y ahora seríamos funcionales al macrismo y así. O no, al anti-albertismo, digamos, a la interna del gobierno que está dividido entre Cristina y Alberto. Yo no creo que yo me esté acercando a Grabois, sino, le reitero, Grabois y su gente y el movimiento que él dirige, dice, muchachos, salgamos porque esto no va. Yo les cuento los testimonios de ayer de las asambleas de Grabois, no las nuestras, que venimos explicando esta situación y venimos discutiendo con los compañeros la situación de que este no es un gobierno popular. Porque a lo mejor muchos compañeros también creían que iba a ser un gobierno popular en el 2019. Sin embargo, rápidamente nos dimos cuenta que no. Cuando inclusive anuló, la primera medida que tomó antes de la pandemia, la primera medida que tomó el gobierno, fue eliminar el ajuste de los jubilados, es decir, la reformulación de la cláusula de actualización. Claro, la cláusula de actualización, que mejoraba la situación de los jubilados, lo eliminó. Es decir, hizo otra fórmula para que perdieran frente a la inflación. Con lo cual, nosotros teníamos claro el problema. Los que no lo tenían tan claro, evidentemente, por lo que decían sus dirigentes, es que este era un gobierno no popular. ¿Qué hora van al gobierno de Alberto? Es muy probable. Pero ocurre lo siguiente, el gobierno de Alberto es el gobierno de Cristina también. No es solo el gobierno de Alberto. Exacto. Entonces, si ahora dan algo, están ahora dando en realidad a su propio gobierno, y será un problema de ellos, que se lo tendrán que discutir entre ellos. Raúl lo escuché decir que quiere romper con el frente de todos, y el frente de todos también incluye a Cristina. ¿Van a acampar, Beligoni? ¿Y la campe se va a hacer o no? Bien, esperemos que no. Nosotros queremos ir a ver si nos atiende la ministra, y va a haber una asamblea a las 6 de la tarde que va a resolver si nos quedamos o no. Igual no lo vamos a hacer sobre la 9 de julio, para tranquilidad de los oyentes, sino en la Plaza de Mayo, que no interrumpe el tránsito. O sea, hasta las 6 van a estar en la calle, seguro. Y en la campe no sabemos. Ojalá no se atienda antes, porque también vamos a hacer una muestra de los productivos, de la actividad que hace la gente en los barrios, por el ataque que recibimos de Cristina sobre todo, que dice que son vagos y que no hacen nada. Vamos a mostrar las actividades que se hacen, culturales, productivas, de apoyo escolar, etc., para que se vea que lo que dice Cristina no es verdad, que lo que dice hoy una parte importante de la clase política es falso. Hay una gran organización popular que defiende la educación, que defiende el trabajo, pero es muy difícil en un país que se está hundiendo producto del ajuste que está llevando adelante el gobierno. Gracias, Beriboni, por la comunicación. Eduardo Beriboni, quien hablaba, líder del pueblo obrero.